aprendo en casa muy bien chicos entonces yo les estaba diciendo que en el video han visto que las personas que están haciendo que hacen las personas en el video que tratan de hacer están haciendo las cosas de poco a poco pero de poco a poco pero si tienen muchas cosas que hacer que tienen que hacer hacer los deberes caminar claro pero si tuvieran muchas cosas que hacer que harían si ustedes tuvieran muchas cosas que hacer que harían decir que no buscarían ayuda o no ah si buscaríamos ayuda profesor yo no puedo opinar mucho del video que pude porque no se veía la pantalla ya hijo ya muy bien muy bien entonces pero algunas personas se organizan su mamá se organiza para hacer el mercado o no me dicen me voy por la calle de acá compro la señora voy a tal sitio voy a la farmacia y regreso se organiza o no su mamá cuando va a hacer las cosas si profesor ustedes se organizan cuando van a hacer sus tareas o no si por ejemplo dejamos las cosas en orden las cosas en orden limpian su espacio al día y a la noche para que el día siguiente quede todo listo verdad o al día siguiente se levantan tempranito acomodan todo abren la ventana sacuden algo así o barrio ¿no es cierto? se organizan pero si ustedes no pueden hacer algo piden apoyo o no piden apoyo si profesor apoyo para tomar una ustedes ya hemos visto la clase anterior chicos para tomar una buena como en las tareas a veces que también entro a un atrito entonces chicos ya hemos visto si uno para tomar una buena decisión también tenemos que pedir apoyo lo hacemos ¿verdad? bien chicos nuestra clase hoy día el propósito de la clase hoy día es que ustedes compartan sus espectáculos ¿qué es lo que ustedes esperan de ustedes durante este año? ¿qué intereses tienen? ¿y qué necesidades tendrán? por ejemplo que les apoyen que aprendan a ser más ordenados ¿no es cierto? intereses por ejemplo de interés puede ser por ejemplo otra expectativa puede ser que se aprendan a tomar mejores decisiones ¿no es cierto? o equivocarse pero aprender pues porque el quien no se va a equivocar en la vida diciendo no me voy a equivocar ¿verdad? muy bien entonces ¿pero cómo lo vamos a aprender estos chicos? leyendo historias historias de otros estudiantes ¿ya? para recordar cómo ellos han pasado el año pasado ustedes el año pasado han tenido también que organizarse rápidamente para poder alcanzar y poder hacer las tareas ¿no les ha pasado eso chicos? sí profesor así les ha pasado así les ha pasado ¿verdad? y este año yo espero que ustedes este año esperan superar lo del año pasado y estar más organizados ¿o no? sí así es ¿verdad? muy bien entonces vamos a leer el caso de Marita vamos a ver el caso de Marita ¿ya? a ver vamos a ver quién lee vamos a ver yo profesor Roberto lee Roberto lee el caso de Marita a ver todos escuchamos vamos a leer lo que Marita estudiante de Apurímac tiene que para compartir les quiero contar algo que me sucedió el año pasado en casa vamos a jugar vamos somos cuatro hermanos que compartimos el celular de papá para estudiar esto hizo que fuera muy difícil aprender debido a que nos peleamos peleábamos para poder revisar nuestras tareas me entristecía no cumplir a tiempo y estar molestos entre hermanos por esta situación logré pasar el año pero no me sentí muy satisfecha me he dado cuenta de que necesitamos organizarnos más como familia por lo que he promovido que este año empezaremos de una mejor forma para estar bien entre nosotros y tener mejores resultados ¿de qué se trata? ¿de qué ha ido esto Roberto? de una niña de Marita que tenía tres hermanos y tenían un celular que era de su papá y las cuatro peleaban porque querían tener su tarea querían revisar su tarea y pero las competencias hacían ¿ustedes creen que han pasado eso? a mí sí yo con mi hermano con mis dos hermanos compartimos una tablet ya ajá por eso chicos yo les estaba diciendo yo igual profesor con mi hermano les estaba diciendo que tenemos que organizarnos vamos a trabajar todos los días de ocho ocho y cuarenta hasta la hora que dura el zoom para poder explicarles todos y ahí entramos once y medio otra vez ¿está bien así chicos ya? para poder de tal manera que su mamá tampoco gasta mucho ustedes se pueden organizar mejor y pueden dar oportunidad a sus hermanos para que no pasen como decir a las ocho y cuarenta se termina el zoom y vuelta que vamos a descansar o que vamos a hacer ahí es a las once y media ¿qué debemos hacer? escúcheme chicos hasta las nueve hasta la hora que dura el zoom voy a hacer la explicación terminada la explicación ustedes hacen la tarea tienen que hacer una tarea hasta las once y media a las once y media nos volvemos a conectar y yo reviso esa tarea con ustedes ¿me entienden? esa manera que ustedes tienen que hacer la tarea es el lapso ¿correcto chicos? y en la tarde ya tienen más libre ¿correcto? profesor pero aún no nos envíen la tarea nos va a enviar después en pdf ahorita después de esto les envío la tarea ¿ya? ya profesor ya por eso me interrumpan mucho entonces vimos que el problema pasa ¿cuál es? a ver voy a preguntar Darwin ¿cuál es el problema en el caso de Marita? Darwin que no querían compartir un celular ¿dónde está atento Darwin? ¿eh? allá no ya otra luna a ver Anderson ¿y qué pasó ¿qué pasaba con las niñas? ¿o con los demás? ¿qué profesor? ya después hijo ya estoy con Anderson ahorita Anderson ¿y qué pasaba con las niñas? recién acabo de entrar hace rato me botó el Zoom ya hijo ya ahorita te pregunto entonces a ver este Darwin ¿qué pasa? a ver esta imagen que está acá ¿qué te sugiere? ¿qué está pasando acá esta imagen Darwin? hay algo que lo tapa la cara de la niña y algo negro ya acabe ahora sí ¿qué pasa en esta nube? ¿qué ves acá? ¿qué está pasando? con las niñas están discutiendo ajá ¿y qué tiene en su mano la niña? ¿un espejo? ¿un celular? un celular creo claro ¿y por qué creen que se disputan el celular? por querer hacer sus clases o algo claro puede ser por eso es que es necesario chicos que necesitamos organizarnos así como ellos se han organizado ustedes también estamos nosotros ahorita a nivel de grupo estamos organizando estamos fijando de qué hora a qué hora vamos a trabajar con el Zoom y luego aquí ahora nos volvemos a reconectar y ustedes también van a organizar así mejor su tiempo ¿correcto chicos? ya entonces a las palabras importantes según la tarea que yo les diga pues muy bien entonces chicos vamos a ver acá esto de acá que está acá chicos vamos a dialogar pero esto que está sompeado que está acá ustedes lo van a tener que enviar de color verde lo van a tener que resolver la tarea yo acá lo voy a sompear de verde ya entonces ahora pregunto vamos a preguntar a ver Kelvin ¿qué te parece la historia de Marita que acabas de leer? Kelvin ¿qué te parece la historia de Marita que acabas de leer? que profesor nos deben enseñar que no debemos de pelear ni o sea portarnos mal con las demás personas ni decirle algo claro puede ser no es cierto además sobre todo hay que saber compartir ¿verdad? a ver Anderson ¿qué emociones identificas? ¿por qué se sintieron así las niñas? porque eran cuatro hermanas y se peleaban por el celular una quería pasar y qué emoción qué emoción identificas tuyas que tienen cólera alegría tristeza pena dolor ni en cólera cólera ¿no es cierto? muy bien eso es ¿y por qué se sintieron así? porque querían ¿por qué se sintían así? ¿por qué tenían cólera? ¿por qué hablaron o por qué no hablaron? hay que hacer sus tareas primero en vez que las otras por no así reunirse y compartir el celular claro el principal problema chicos ahí es la comunicación toda situación se soluciona con hablando y ahí el lugar y hablaban y se organizaban ¿sí o no? pero hoy se pusieron a pelear y no se no hablaron no se organizaron no llegaron a un acuerdo no decidieron oportunamente para llevar un buen acuerdo ¿sí o no? ¿se dan cuenta que a veces las decisiones fueron a los golpes vamos a ver con otro compañero vamos a ver le pregunto ahora a Iris ¿te ha pasado algo parecido a ti hija? ¿o has visto algún caso que te ha pasado Iris me pasó con mi primo que nos peleamos por una tabla que era de mi abuelita nos peleamos para y no podíamos y un día concluimos a qué hora y uno cada uno para ver nuestros videos ¿y tú cómo te sentiste ante esa situación? me sentí un poco mal y un poco bien pero mejor nos cae una conclusión de veros juntos los dos y ordenarnos mejor para nuestro horario uno se puede sentir mal porque no le puede prestar pero sentirse porque no hace la tarea pero es familia ¿sí o no? ¿verdad? a ver vamos a ver esto de acá ustedes lo van a resolver esta es la tarea que tienen que resolver que después me lo van a enviar solamente estamos dialogando ahorita ahora vamos a ver ahora que han reconocido las emociones que han pasado los niños de alegría tristeza han identificado las emociones ¿verdad? tú también has identificado que te sentirás mal entonces vamos a ver ahora que has reconocido tus emociones y viviendas del año pasado identificarás lo que quieres lograr este año ¿cómo quieres sentir? ¿ustedes creen que van a mejorar su situación y cómo se van a hacer el año pasado? ¿se van a organizar mejor? ¿creen que es posible? vamos a ver ¿creen que es posible? les pregunto a vamos a ver aquí a Javier ¿crees que es posible hijo? Javier Javier pasamos a otro compañero Jennifer Jennifer ¿sí profesor? a ver yo te pregunto esto ahora que te has dado cuenta que hay emociones profesor el audio se me ha logrado ahora que te has dado cuenta Jennifer que hay emociones las personas sienten emociones por esas circunstancias que estamos viviendo por la pandemia ¿crees que tú puedes lograr este año? ¿cómo quieres sentir? profesor el audio está malogrado ¿cómo has pasado en comparación este año? profesor el audio está malogrado profesor mucho bien ¿crees que tú puedes mejorar lo que hiciste el año pasado en comparación a este año? ¿crees que lo puedes mejorar hija? sí ¿cómo lo puedes mejorar? ¿tú qué harías para superar lo que las situaciones inconvenientes que tuviste el año pasado ¿qué harías para superarlo para que no se te presenten o no se te puedan presentar porque siempre hay inconvenientes ¿verdad? ¿qué podrías hacer a ver? ¿podría organizarnos en grupo para mantener mejor? nuestro piel va a ser muy esto el piel no te parece entonces chicos entonces chicos este está bien ustedes tienen que organizarse como familia por ejemplo apretarse el celular de tal hora lo que haces el celular tú de tal hora me toca a mí ¿no es cierto? es una forma de organizarse ¿verdad? para que todos se lleven bien ¿no es cierto? ahora vamos a ver este dos casos Rubén y de Fiorella vamos a ver acá a ver ¿quién lo lee acá chicos este caso de yo 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 necesito organizarme para más en mi casa mis hermanas menores quieren que les ayude en sus tareas y me gusta pero entre lavar mi ropa y limpiar mi habitación no me alcanza el tiempo este año me organizaré mejor para ser un buen estudiante y también ayudar a mis hermanas a Gerson ¿qué va a hacer este niño Rubén para poder ayudar a sus hermanos? se va a organizar se va a organizar mejor aquí está chicos él se va a organizar mejor ¿verdad? acá está se va a organizar se va a organizar mejor ¿verdad? entonces para que pueda ayudar porque cualquier cosa si tu amante pide algo ustedes tienen que adecuar su espacio su tiempo ¿verdad? entonces no depende de la persona chicos si te piden una ayuda no se puede negar o se puede decir que en este momento no puedo pero más tarde no puedo hacer ¿no es cierto? porque ayudar es igual como yo le ayudo a mi hermano claro ustedes tienen sexto grado no pueden a sus hermanos menores y eso no quiere decir pero no hice mi tarea porque le estuve ayudando a mi hermano menor hay que saber organizarse porque eso significa que te va a alcanzar el tiempo ¿verdad? ¿correcto? así es ya muy bien entonces ahora lee acá Moisés te dije ¿verdad? Moisés le dijo Moisés no Rafael profe Rafael yo en este año le dijo yo este año quiero tener más tiempo para pintar por eso le he pedido a mi familia hacer un horario para que en casa podamos repartir mejor las tareas del hogar ya que todos podemos colaborar de acuerdo a nuestra edad aquí dice que se va a organizar este niño pero acá va más allá ¿qué va a hacer Jorge Orela? ¿qué va a hacer para que tenga mejor tiempo? ¿qué opinan ustedes? ¿qué va a hacer a ver este hijo? ¿qué va a hacer? un ratito para grabar ¿ya? un ratito ¿qué va a hacer hijo? yo leo yo leo va a organizar un horario va a ser ahí está va muy bien van a ser van a ser un horario ¿verdad? van a ser un horario ¿verdad? muy bien entonces vamos a sumar esta parte que es importante acá lo más importante chicos es el horario ¿verdad? profesor quedan siete siete minutos para que se acabe el Zoom sí ya sé sí ya sé aquí Fiorela va más allá acá el niño se va a organizar pero ella mejor dice ¿qué va a hacer? siete minutos con siete un horario un horario para que puedan repartirse muy bien entonces entonces miren ahora lo que ustedes ¿qué van a hacer ahora? han pensado lo que quieren hacer este año y lo que se han logrado ¿verdad? ustedes para que logren eso van a ayudar a este cuadro van a usar una hoja de papel bond y van a escribir acá lo que quiero lograr ¿qué quiero lograr? por ejemplo quiero lograr quienes me apoyan para que o deseo que me apoyen puede ser por ejemplo que mi hermano me apoye para poder entender ¿qué quiero lograr? entender mejor la clase ¿qué quiero lograr? entrar temprano a la clase preguntar quiero lograr también terminar mi tarea a tiempo ¿verdad chicos? ¿qué es lo que necesito para lograrlo? mi espacio de trabajo tener mis materiales listos ¿qué más necesito para lograrlo? preguntar si tengo dudas ¿verdad chicos? ¿podría ser eso o no? ¿qué opinan? entonces aquí ya les di una idea para que ustedes puedan llenar acá uno, dos, tres, cuatro cajones para que ustedes completen ¿verdad? ¿ya chicos? ahora ¿qué es lo que se hizo? ¿qué es lo que se hizo? se hizo así alegre ¿no es cierto? porque cuando uno cumple las tareas se cree que ha se siente siente la satisfacción de haber hecho algo bueno de estar mejorando de estar avanzando como persona pero siempre si necesitas apoyo ¿ya? hay que invitar a la familia entonces esta es otra tarea miren chicos la pregunta sería ¿qué hacen ustedes este cuadro chicos? después de llenar el cuadro vamos a ver se lo va a poner acá chicos después de llenar el cuadro después 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 de llenar el cuadro acá está miren chicos acá ¿qué vas a hacer? le dejamos le dejamos estas preguntas para que sigas reflexionando lo vas a responder después de llenar el cuadro ¿te fue fácil la actividad? esta actividad ¿qué vas a hacer? tienen que argumentarlo ¿por qué quiero qué es lo que quiero lograr? ¿para qué? tienen que argumentar no se olviden chicos estamos en sexto grado ustedes tienen que argumentar su respuesta ¿verdad? ¿y profesor? no, pues quiero lograrlo porque porque debe ser así ¿no es cierto? deben argumentar por eso le pongo argumentar sus preguntas esto cada uno esto de acá por ejemplo lo que quiero lograr quiero lograr terminar quiero lograr empezar este siempre lo quiero lograr a ver terminar mi tarea a tiempo ¿por qué? porque solamente así voy a aprender a ver ¿quiénes me apoyarán o deseo que me apoyen? quiero que me apoyen por ejemplo mis hermanos mayores porque ellos saben más que yo ¿se dan cuenta? ¿por qué? están argumentando ¿verdad? argumentando la respuesta respondiendo por qué ¿está bien chicos? ¿correcto? ¿cuesta? ¿explicando el por qué? ¿correcto chicos? argumentar su respuesta Correcto chicos, argumentar su respuesta Explicando el por Correcto chicos Profesor, y eso lo vamos a hacer Lo vamos a revisar a las once A las once y media, todos Entonces, te fue fácil llenar la actividad de hoy Este cuadro, te fue fácil trabajarlo Argumentarlo, me refiero Porque cualquiera puede responder Lo va a enviar en pdf Lo va a enviar en pdf Sí, el proceso con el pdf está en argumentarlo ¿No es cierto? Yo puedo responder cualquier cosa Ya profesor, y le he enviado el video descargado ¿Cómo te sientes? ¿Has descubierto algo nuevo? ¿Has descubierto algo nuevo? ¿Qué te has dado cuenta? Ya luego, chicos, acá sabe Y luego ustedes me van a marcar acá Miren acá lo que van a hacer Chicos, presten atención Profesor, todo lo que está de verde lo vamos a copiar Sí Y este de acá que lo voy a solucionar con verde ahorita Lo van a resolver también Lo van a poner con verde Lo van a poner con verde Lo tienen que copiarlo ahí Y resolverlo Resolverlo ya, chicos Miren acá, chicos Ahí está Está con el cajón de verde ¿Acá qué van a hacer, chicos? Van a marcar Van a marcar ¿Pero cómo? ¿Con X o...? Claro, marcar ¿Cuánto acertaron? ¿Cuánto acertaron? ¿Cuánto acertaron? Por ejemplo Los van a acertarles con H Chicos, miren acá Miren, chicos Hagan marcar cuánto acertaron Dice acá Leí las historias Leí las historias de otras personas De otras y otros estudiantes ¿Qué les comprendió? ¿Qué es lo que lo comprendieron? Chicos, ¿lo comprendieron? ¿Lo comprendieron? Profesor Siguiente pregunta ¿Recordé las experiencias Del año pasado? ¿Sí les recordaron, chicos? Sí, profesor ¿Cuánto acertaron? Ay, tienen que marcar Pues ahí tienen que marcar ¿O ustedes creen que para recordar El profesor Ahora, descubrí Lo que espero Para este año Escribiendo Se dieron cuenta Así como yo les expliqué Quiero terminar mi tarea a tiempo Quiero salir bien Quiero aprender mucho más Quiero estar listo Para la secundaria, ¿verdad? Quiero aprender Para ser profesional En un futuro Para terminar Primario Y lograr secundaria Después ser profesional Por ejemplo, ¿verdad? Descubrí lo que yo esperé Este año Si lo logré Lo estoy intentando Acá lo estoy Acá es la guía Me faltó acá Lo estoy intentando, chicos Lo estoy intentando Profesor Cada mano hace un minuto Sí, ya sé Ya sé Lo estoy intentando Profesor Queda 30 minutos Segundos Esa es la tarea Ahorita Acá lo estoy intentando Esa es la tarea Que tienen que resolver Ahorita se los envío En PDF ¿Ya? Y el video Lo que es Lo que está Lo que tendrán Esa es ¿Boardanzador